Para ello es importante el número de jugadores por plantilla En Fútbol 11 si tenéis 25 jugadores, que son 25 fichas Dejar 9 jugadores fuera cada temporada, perdón, cada partido Para nada, para nada Y en Fútbol 7, que es lo que se lleva aquí en Madrid Porque no se ha llegado al Fútbol 8, ¿no? Tener como mucho a 12 niños por plantilla sería lo recomendable Desde mi punto de vista Y experimentado Pero bueno, cada cual puede tener su propia experiencia Las rotaciones en las convocatorias En Fútbol 7 no pasa nada En Fútbol 11, que es lo que os digo Por ejemplo, 20 niños Es un número para mí muy adecuado 20 niños ¿20 niños? Vendrá la típica postulación de... ¿Pero con dos o con tres porteros? Mira, tío Térmelo en lo genérico Si hay 20 niños y tienen que ir 16 citados Aseguras que 16 van a ir a esa convocatoria Cuatro se quedan fuera Esos cuatro a la semana siguiente tienen la obligación De estar en esa convocatoria A la siguiente semana, en fin Juego rotatorio De que prácticamente todo luego se mezclan Lesiones, sanciones, etcétera Que hace que eso lo varíe Que no hace falta que sea matemático Pero sí que sea compensado Bueno, todos los... Esto luego veréis que os hago un matiz Y no quiero repetirlo aquí Pero todos los convocados juegan al menos la mitad de un partido Esto lo aprendí en la AFE En la AFE todos los equipos A mitad de... En el descanso Sí o sí Se quitaban 5 jugadores Y entraban otros 5 jugadores Sí o sí No había más cambios Si se lesionaba un niño, si tal Juegan con 10, con 9 Con lo que se quedaban Esto lo puse el primer año Y lo tuve que variar Os cuento la desgracia de por qué lo tuve que variar Cuando lo pongo en la escuela de la Leti Pues dependiendo de con quién te enfrentes Ese es el partido de su vida Aunque fuéramos la escuela Ganarle al Atlético de Madrid Y no es un invento Me lo decían y no lo creía Hasta que lo pude ver En la AFE no había ningún problema Llego al Atlético de Madrid Lo impongo Y a los 2, 3 meses Veo que hay equipos Que han terminado con 8 jugadores 8 jugadores de los 3 Que completaban el 11 Lesionados en la segunda parte No me lo creía que me lo dijeran Lo que me decían Y era verdad Lo comprobé en Orcasitas Entran en el descanso Y el entrenador de turno No dijo partirle las piernas Pero les dijo a los niños Ahora no tienen cambios Vamos a entrar fuerte Así, tal cual Tal cual En vez de pensar en En cadetes Cadetes No y en infantiles también En cadetes y en infantiles Y en juveniles también Pero en juveniles Estaba lo mismo Porque también se expulsaban los otros Porque en estas categorías Es la guerra O sea Faltan tiras de granadas Prácticamente En juveniles Es una pasada No digo ni siquiera Entre los jugadores Hablo entre los padres Una pasada Que os voy a contar Que algunos no sepáis No lo sé Tú a lo mejor estaré descubriendo Un mundo nuevo No lo sé Vale, vale, vale Vale, vale Eh Conocimiento táctico variado Ah Yo puedo entender Que si sois directores deportivos De un equipo Que tiene el primer equipo Y que luego las categorías inferiores Juegan de determinada manera Pues sean fieles A lo que A cómo juega el primer equipo Para que sea más cómodo El integrarse a ese equipo De los niños que puedan llegar Esto llevándolo a cabo En lo que vosotros pretendéis ser Esto era una escuela En la que Lo que queremos es Que aprendan el mayor Número posible De posibilidades tácticas Por ejemplo 4-4-2 Siempre tendiendo a A ser ofensivos 4-4-2 3-4-3 4-4-3, sí Eh Sobre todo Si se permitía Algún tipo de Cambio táctico A falta de 5 minutos Y vas ganando Y te estés La mano agobiando Pues que Echaras el culo atrás 5 minutos De 90 Más de todos los entrenamientos Que hacías A lo largo de la semana Y polivalencia Y bilateralidad También podemos entrar En conflicto O en debate Por el hecho de Por el hecho de De que a lo mejor No estéis de acuerdo De acuerdo Porque nosotros Lo que hacíamos era Sobre todo En Benjamines Y Alevines Es decir Benjamines, Benjamines Y Alevines Hacer Antícipes a los niños De todas las posiciones De todas Por tero incluido Ya Pero Pero Mi pregunta es Lo expusiste No me hagas dar La tecla para atrás Lo expusiste A principio de liga ¿A nivel qué? No, no A los padres Tío Bueno, espera Espera Al director deportivo Y te dijo Que lo hicieras ¿O te dijo Que no lo hicieras? Pero Pero Acabé ¿Qué pasaba? Bueno pues Mira Os voy a contar Una experiencia Que además Hay un testigo Hay un testigo En pretemporada Me dicen Que no hable con los padres Que no tengo por qué hablar Con los padres A los dos días Hablé con los padres Para hacerles ver Lo que era El juvenil División de honor De Atlético de Madrid En donde se apostaba Por unos niños Determinados Y otros A lo mejor Les costaba más entrar Pero que si me demostraban Que eran mejores Yo les iba a poner Aunque el club Me dijera Que había que apostar Sí o sí Por otros niños Que me lo demostrar No voy a ser tan gilipollas Le tiro mis piedras A mi propio tejado Pero si lo hice Saber a los padres Chico Qué paz Los padres de Dani Los padres de Dani O sea Los padres de Dani Los padres de todos los jugadores Pero entre ellos Dani Me cayó una bronca Joder Tú no tienes que hablar Mira tío Lo he hecho Porque lo sentía Y además voy a ser consecuente Y si no te parece bien Me echas Pero yo he protegido Creo que Mi trabajo Y la imagen del Atlético de Madrid Porque además voy a ser coherente Y lo voy a hacer así Bueno bueno Tú sabrás Fue de cine Para no variar Y los padres sabían A qué atenerse Y Yo os transmito experiencia Lo que hagáis con ella Vosotros sabréis Os transmito experiencia Algo que yo me tuve que inventar Yo lo hago No lo hago Lo hago No lo hago Decidí hacerlo A partir de ahí Cada uno que coja Su propia ideología Su propia Iniciativa Y de verdad Si lo hiciste Ole tus huevos Que luego no tuviste El hilo suficiente Como para Poderte cubrir las espaldas Y que no te viniera luego Todo chorreado Parte sobre todo Os lo meto en la cabeza Todo lo que pueda Y más Implantación A principios de temporada Que todo el mundo sepa De lo que vais a ser capaces De hacer Que luego nos pongan colorados Os lo digo en serio Es como una placa de la policía Soy policía No me digas que soy un ladrón Porque soy policía Te lo estoy diciendo Desde el principio Te estoy diciendo Cómo son las normas ¿Las quieres aceptar? Bien ¿No las quieres aceptar? Invitarles 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 a que se vayan No les echéis Invitarles a que se vayan Así de claro Me siento hasta orgulloso Me sentí orgulloso De todo lo que he conseguido En la escuela Fuimos un modelo Es verdad Está feo que lo diga así Pero es la verdad Ah bueno Espera Se me ha olvidado No solamente la polivalencia Sino la bilateralidad Ah este niño es más zurdo Que la hostia Por la izquierda Por la izquierda No no Pues métele por la derecha Coño No digo que todo Siempre por la derecha Pero que aprenda también A jugar por la derecha Hay una experiencia Cuando eres profesional No sé si te habrá pasado Manolo Lo típico Un partidito en el que A ver como lo digo Partido de los jueves Te estás jugando Y eres titular y tal Y fallas un gol y tal Y el típico defensa De tu equipo Joder Mételo Coño Mételo Y al revés Y al revés Eres el delantero Y estás viendo Como están atacando a tu equipo Y el de defensa Le hacen una muy fácil Le meten gol Joder tío Si es que no defendes Cambiar Cambiaros Cambiaros Vivir la experiencia del otro Apreciar lo que quiere decir Tratar de meter un gol Y tratar de defender un gol Vivirlo No seáis tan cómodos De vivirlo de lontananza Tener esa experiencia Dale Delanteros cojones Bajar Hostia es verdad Es verdad Por lo menos que tengan conocimiento de ello Tampoco se trata de De que sea una ronda Es decir Con todo lo que os estoy dando Os estoy dando argumentos Como para salir de aquí Y decir Bueno Este hombre nos ha explicado Otro deporte que no es fútbol No sé lo que será Pero el fútbol no es Pues a lo mejor tenéis razón No es fútbol Es formación Personal a través Eso sí De un deporte El fútbol No es fútbol Tú Gracias.